Bienvenidos a Para este resumen informativo correspondiente al mes de agosto del año 2012, soy Jessica Soto Huerta y quiero invitarlos a revisar el trabajo desarrollado por nuestros senadores, tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago, en las distintas comisiones que ellos integran, como también en la sala de sesiones. Análisis, estudio y debate de cada uno de los proyectos de ley y opiniones de nuestros senadores en torno a temas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos. Pasamos a revisar entonces los titulares de este resumen informativo mensual. Sala del Senado rechazó indicaciones introducidas por la Cámara de Diputados a proyectos sobre plebiscito y consulta de carácter comunal. Legisladores devolvieron a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, proyecto que sanciona a conductor que abandona el lugar de un accidente automovilístico. Presidencia del Senado y Centro de Extensión de la Corporación organizó concierto del pianista Mario Cervantes, realizado en homenaje al natalicio del libertador Bernardo Higgins. Legisladora Jimena Rincón se comprometió a impulsar creación de un parlamento indígena en nuestro país. Comisión de Economía acordó solicitar al gobierno elaborar propuestas sobre las tasas de interés máxima para las tarjetas de crédito. Legislador José García Ruminot destacó realización por parte del Ejecutivo de Cumbre Social para el Desarrollo de la Región de la Araucanía. Ahí estaban los titulares de este resumen informativo correspondiente al mes de agosto del año 2012. Nos quedamos con el trabajo realizado en la Sala de Sesiones en condiciones de cumplir su segundo trámite constitucional. Quedó el proyecto de ley sobre asociación de pescadores artesanales, inscripción de recursos marinos y extensión de área de operación artesanal. Esto luego que la Sala del Senado despachara dicha iniciativa. Los detalles en el siguiente informe. El proyecto de ley sobre asociación de pescadores artesanales, inscripción de recursos marinos y extensión de área de operación artesanal fue aprobado en particular por la Sala del Senado en su primer trámite constitucional. La iniciativa legal busca abordar la necesidad de contar con una herramienta que permita a los pescadores artesanales respecto de pesquerías de peces extender las operaciones extractivas por parte de embarcaciones artesanales a una o más regiones no contiguas entre sí con la aprobación mediante un informe técnico del Consejo Zonal respectivo. Otro objetivo de este proyecto es contar con herramientas de asociatividad de los pescadores artesanales, las cuales, por un lado, consisten en permitir a los armadores artesanales tener a través de una organización de pescadores artesanales una embarcación en común sin afectar la limitación de dos embarcaciones que les permita actualmente la normativa vigente. En ese contexto, el senador de Renovación Nacional, representante de la región de Aysén del general Carlos Ibañez del Campo y presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, Antonio Jorba, explicó que el proyecto propone permitir a una organización de pescadores artesanales poseer una embarcación. Lo que propone este proyecto es de que se pueda agregar, sin considerar esta limitante, una embarcación que sea titularidad de una organización de pescadores artesanales. Pero esto quiero señalar de que corresponde, como se hace a través de una indicación que fue aprobada, que es la indicación número 2, lo antes señalado solo será posible en la medida en que el recurso hidrobiológico como especie objetivo lo permita. Es decir, no se pretende aumentar el esfuerzo ni hacer crecer al sector que se ha denominado pescadores artesanales mayores. Volvemos a señalar de que estas indicaciones, estas modificaciones legales, corresponden a las peticiones que en su minuto hiciera el movimiento social por Aysén para algunos recursos en los cuales con los actuales medios nos alcanzan a participar. Por su parte, para el senador independiente, representante de la región de Magallanes y la Antártica chilena y miembro de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, Carlos Bianchi, dicha iniciativa legal otorga a los pescadores artesanales un mayor poder comprador. Le abre a los pescadores artesanales un poder más de compra que hoy día no lo tienen. El poder comprador coloca el precio, coloca el precio que quiere y se está obligado a vendérselo al precio que ellos establecen. De esta forma podría abrirse un poder comprador más que les permitiría tener un valor de mercado mucho más alto. Según la senadora del Partido Socialista, representante de la región de Atacama, Isabel Allende, este proyecto provoca una atomización de las organizaciones de pescadores artesanales de nuestro país. Lo que estamos haciendo es ayudar a una atomización de la organización de pescadores artesanales. Yo creo que ha sido bien importante, incluso para la discusión de esta ley. Aquí ha habido una con Apache, una con Fepache, ahora surgió una tercera, pero lo ideal es tener grandes organizaciones que sean muy representativas de los trabajadores de los pescadores artesanales. Entonces, con esto estamos ayudando absolutamente a la atomización y yo no entiendo el sentido. Si solo tiene una particularidad para Aysén, limitémoslo a Aysén. Pero yo tampoco puedo realmente considerarlo que esto es legítimo, por lo menos para la región de Atacama no lo va a hacer. Y me parece que yo no podría votar esto, presidente, y me parece que la única posibilidad, limitémoslo a Aysén, si tiene esa tan particularísima situación. Pero no es posible extender esto a todas las regiones, me parece que estamos equivocándonos en el camino. El proyecto de ley sobre asociación de pescadores artesanales, inscripción de recursos marinos y extensión de área de operación artesanal pasará a la Cámara de Diputados para cumplir su segundo trámite constitucional. Por unanimidad, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de ley sobre la condición física y psíquica deficiente de los conductores de automóviles. Aquí está la información. Con el visto bueno de los legisladores presentes en el hemiciclo, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que regula el concepto de condición física o psíquica deficiente para conductores de automóviles. Cabe consignar que la medida es una moción de artículo único presentada por un grupo de diputados que precisa que no se entenderá para efectos de la ley de tolerancia cero de alcoholes como condición física o psíquica deficiente, arrojar en el informe de alcoholemia o en el resultado de la prueba respiratoria que hubiera sido practicada por carabineros una dosificación igual o inferior a 0,3 grados por mil de alcohol en la sangre. En ese sentido, el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, señaló que esta iniciativa viene a perfeccionar la ley de tolerancia cero en el consumo de alcohol, agregando que la idea es evitar que se usen otras normas para generar una persecución y no una política de sanción a quienes estén por sobre los rangos del consumo de alcohol que la normativa ha establecido como no deseable. Este es un proyecto que varios colegas conocen, es para hacer un perfeccionamiento en lo que es la ley de tolerancia cero en el consumo de alcohol. Aquí hay que evitar que se usen otras normas para generar lo que es una persecución y no una política de sanción a quienes estén por sobre los rangos de consumo de alcohol que la ley ha establecido como no deseable o motivo de sanción. Lo que hace este proyecto de ley es precisar un concepto para evitar que el concepto de condición física o psíquica deficiente sea utilizado por quienes tienen un nivel de alcohol en la sangre igual o inferior a 0,3 gramos. Hoy en día una persona que tiene otro tipo de problema de condiciones físicas o psíquicas deficientes puede ser objeto de una sanción donde el ministro de fe es carabineros de Chile y eso es necesario tener esa norma pero lo que no queremos es que se aplique esa norma para fines distintos para lo que fue creado. Mientras que el legislador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, precisó que cuando el resultado de las pericias efectuadas por carabineros a una persona es inferior a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre se establece el que el conductor conduce en condiciones físicas y psíquicas deficientes lo que constituye una grave infracción en el articulado de la ley de tránsito. El senador agregó que en la actualidad van más de 600 multas cursadas por esta situación por lo que solicitó que se vote favorablemente la normativa. Hoy día tenemos más de 600 multas cursadas por esta materia. Por otra parte, haber establecido 0,3 gramos de alcohol en la sangre no fue baladí. Quiero decirle que en la comisión tuvimos, por una parte, a científicos, a personeros del servicio médico legal y la posibilidad de establecer 0,3 gramos de alcohol en la sangre era justamente para evitar los falsos positivos y dar certeza jurídica a estos análisis que permitían justamente establecer si una persona estaba bajo la influencia o bajo el estado de debilidad. Es por lo dicho, señor presidente, que pedimos que se vote favorablemente este proyecto de ley. Finalmente, el legislador del Partido Radical Socialdemócrata, José Antonio Gómez, destacó la naturaleza del proyecto, iniciado en una moción de los diputados Pepe Aut, Sergio Bobadilla, René García, Gustavo Azbun, Fernando Mesa, Clemira Pacheco, Leopoldo Pérez, Joaquín Tuma y Mario Venegas. Cabe consignar que el Hemiciclo acordó también que el plazo para presentar indicaciones a este proyecto de ley vencerá el próximo 27 de agosto a las 12 horas. La Sala del Senado rechazó las indicaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley sobre plebiscito y consultas de carácter comunal. Aquí está. Con 17 votos a favor y una abstención, la Sala del Senado rechazó las indicaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley en tercer trámite constitucional sobre plebiscitos y consultas de carácter comunal. El texto legal consiste en incorporar enmiendas en las leyes orgánicas constitucionales de municipalidades y de votaciones populares y escrutinios y en la ley de los tribunales electorales regionales con el propósito de facilitar la ejecución de plebiscitos locales y consultas no vinculantes para fomentar la participación ciudadana. Al argumentar su rechazo, el senador de la Democracia Cristiana, representante de la región del Maule Andrés Saldívar, aseguró que por un error, la Cámara de Diputados dejó fuera del proyecto una disposición referida a los plebiscitos comunales de carácter no vinculante. La Cámara por un error se dejó fuera la disposición que se refiere a los plebiscitos que no tienen vinculantes, no son vinculantes. Por lo tanto hay que devolverlo a la comisión mixta para poder rectificarlo y traerlo a la sala. Por eso, presidente, que creo que hay que aprobarlo, es decir, rechazarlo en la Cámara. Según el senador del Partido Radical Socialdemócrata, representante de la región de Antofagasta, José Antonio Gómez, hay varios aspectos que no están lo suficientemente claros en las disposiciones introducidas al proyecto de ley sobre plebiscitos y consultas de carácter comunal. Está el tema del umbral. Segundo, se planteaba acá que existiera la posibilidad de la gratuidad para que la gente que quiera llamar a plebiscitos no tenga que gastar recursos. ninguna de esas cosas tenemos claro qué es lo que se aprobó, qué se rechazó. Entonces, de verdad resulta muy curioso que un proyecto tan relevante como este, por apuro, tengamos que votarlo sin siquiera conocer qué fue el resultado de ese debate. Y algo que tiene que ver con los plebiscitos, que son temas fundamentales en las comunas, que la gente está pidiendo participación. Entonces, de verdad que yo por lo menos, presidente, no creo que sea lógico de que lo pasemos de, casi por unanimidad, una cosa que ha sido muy discutida. Yo creo que hay que por lo menos tener conocimiento de qué es lo que se votó, qué se aprobó, qué se rechazó. Porque, insisto, aquí tuvimos un largo debate. Cabe mencionar que el proyecto de ley sobre plebiscitos y consultas de carácter comunal pasará a una comisión mixta compuesta por senadores y diputados. Por no alcanzar el quórum requerido de 23 votos, la Sala del Senado rechazó la idea de legislar el proyecto de ley que establecía una pena sustitutiva de trabajos comunitarios por la evasión del pago de tarifas del Transantiago. Aquí está la información. La Sala del Senado rechazó la idea de legislar el proyecto de ley que autoriza imponer la pena sustitutiva de trabajos comunitarios por la evasión de pago de la tarifa del transporte público. Dicha decisión, tomada por el hemiciclo, se dio luego que en la Sala no se alcanzara el quórum requerido de 23 votos para aprobar la medida. La medida contó con 13 votos a favor, 4 en contra y una abstención. La iniciativa en moción del senador Francisco Chaguán faculta a los jueces de policía local a conmutar por trabajos comunitarios las multas por la evasión del pago de tarifas del Transantiago. Durante el debate en la Sala, el legislador Francisco Chaguán explicó el fondo del proyecto de ley afirmando que la conmutación de trabajos comunitarios es una fórmula sustitutiva de multa para quienes se evadan el pago de la tarifa del Transantiago. Facultar a los jueces de policía local a aplicar una sanción de trabajos comunitarios como sustitutiva de multa para quienes se evaden el pago de la tarifa de transporte público. Situación que si bien se da mayoritariamente en la ciudad de Santiago por el sistema de transporte de la comisión pública, también podría darse en otras ciudades del país. La moción fue aprobada en forma unánime en nuestra Comisión de Transporte y Telecomunicaciones recibiendo asimismo la aprobación del Poder Ejecutivo a través del Ministro del Ramo. El proyecto tiene por objeto facultar expresamente a los jueces de policía local hacer uso de la facultad contemplada en el artículo 20 bis de la ley 18.287 sobre procedimientos de estos tribunales, esto es aplicar la sanción de efectuar trabajos en beneficio de la comunidad atendida a las facultades económicas del infractor. Para dar efecto se agregan un inciso final al artículo 22 del mencionado cuerpo legal que así lo establezca. Durante su discusión en particular debemos abordar las normas específicas de procedimiento judicial que serán aplicables, como asimismo la forma en que los municipios deberán establecer programas para que esta sanción se haga realidad. Mientras que el senador del Partido Socialista Juan Pablo Letelier señaló que el no pago de las tarifas del transporte público no es un daño para el operador, sino que para todos los contribuyentes del país que subsidian el sistema. En la misma línea, el legislador por la región de O'Higgins agregó que el país debe tomar medidas rígidas para terminar con esta situación que afecta el bien público. El no pago de una tarifa de transporte público no es un daño al operador, no es un daño al chofer, es un daño a todos los que sí pagan las tarifas y es un daño a los contribuyentes que subsidian el sistema de transporte público. Es un acto de mala fe contra un interés público. Quienes no pagan la tarifa perjudican un bien público y lo que necesitamos ir generando en nuestro país tal como existe en otros países es una cultura de que aquí no es que uno se las arregla y ja, 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 me salvé porque evadí el pago de una tarifa, sino la conciencia de la responsabilidad colectiva en temas de interés público. Yo creo que es hora que en esta materia nuestro país comience prácticas muy rígidas, muy duras, porque no es una excusa válida decir es que el sistema no me gusta. Si no les gusta, que no se suban. Si no les gusta, que usen otro medio de transporte. Su práctica daña al interés colectivo, daña a los que sí pagan las tarifas, daña a los contribuyentes. Y en esto, señor presidente, quiero no solamente decir que hemos votado a favor de la idea en general de que se puedan aplicar y darle al juez un abanico de otra alternativa de sanciones que se puedan aplicar, sino también el debate en la comisión de cómo comenzamos a generar un paquete de acciones y de sanciones que lleve a un cambio de conducta. Por su parte, la legisladora del mismo partido, Isabel Allende, afirmó tener dudas respecto de este proyecto de ley, pues lo que Chile necesita a su juicio es una cultura que aprenda a respetar el bien público y terminar con temas como la evasión con fórmulas más eficientes antes de aplicar penas. Yo la verdad es que tengo mis serias dudas de este proyecto en el sentido que yo creo que efectivamente nosotros necesitamos una cultura ciudadana que aprenda a respetar y que efectivamente nos ayude a terminar con una evasión que claramente ha perjudicado, por supuesto, a un sistema de transporte público como es el caso. Pero nos está además recordar que los ciudadanos no fueron consultados y de la noche a la mañana sí se vieron muy afectados. Y con esto no estoy justificando la evasión. Pero sí creo que nosotros tenemos que reconocer que aquí no hubo consulta, que aquí no hubo posibilidad de opinión, que además hay ciertas responsabilidades que yo creo que todavía no las quieren cumplir quienes son los administradores o los dueños empresarios del Transantiago. Para empezar, la creación de más zonas pagas, barreras especiales en los buses. O sea, hay una serie de mecanismos que nos permitirían controlar mejor la evasión. Y yo tengo la sensación que no se ha hecho todo lo que podría y debería hacerse. Y por lo tanto, antes de empezar a aplicar penas, yo creo que nosotros deberíamos poner el acento más bien en por qué se han demorado tanto los empresarios y las administradoras de este sistema en poner efectivamente las mejores condiciones para evitar esta evasión que sabemos que existe y muy masivamente. Tengo francamente serias dudas de este proyecto. Yo creo que no tiene mucha viabilidad. Creo que el enfoque no es el más adecuado. Entendiendo que el objetivo que nos debe llamar a todos la atención es cómo logramos generar una cultura de responsabilidad. Para el senador del Partido Radical Socialdemócrata, José Antonio Gómez, en tanto, lo que el país debe hacer es educar en este sentido, generando la conciencia entre las personas de que el transporte es un bien de todos. El legislador agregó que con la aplicación de una sanción se criminalizará a los más desposeídos. Lo que deberíamos tratar de hacer es que exista educación suficiente y convencimiento de que el transporte público es un bien que permite a todos los chilenos poder trasladarse de un punto a otro y por lo tanto hacer un esfuerzo porque esto sea de buena calidad. es lógico en mi opinión no, pero hago la pregunta. Es lógico que establezcamos un criterio de sanción por evadir el pago en un país donde el sueldo mínimo es de 193 mil pesos. El sueldo bruto son 145, 150 mil pesos. O sea, los que van a ser criminalizados finalmente, porque esto es una pena, van a ser criminalizados son los más pobres. Entonces, de verdad, no creo yo que sea la solución. La solución es que las empresas contraten al personal suficiente para establecer los criterios de control para evitar la evasión, pero no pretender criminalizar. Opinión distinta manifestó el legislador de Renovación Nacional Carlos Larraín, quien sostuvo que el Transantiago es un mal mecanismo de transporte que empeora la calidad de vida de muchas personas, agregando que hay impunidad porque el servicio es deficiente, por lo que afirmó que la medida del senador Francisco Chaguán es una alternativa válida para terminar con las pérdidas monetarias en el sistema. El Transantiago es un mecanismo infernal que efectivamente le deteriora la existencia a mucha gente, muy destructor de la vía personal. Ahora, ¿cómo se disminuyen las pérdidas? Ese es el dilema. El promotor de este proyecto se pregunta si acaso por el recurso a una pena no corporal, de privación de libertad y tampoco una multa, si se pudiera quizás atenuar la evasión. Es un intento de solución para un problema que es infinitamente más complejo. quien conozca un poco la operación del Transantiago sabe que en los lugares de mayor concurrencia entran en lotes, en grupos, se abren paso a la fuerza en los buses y los vigilantes que han aumentado en número y que tienen un uniforme característico en fin y que son el resultado de una preocupación para disminuir la evasión simplemente no son capaces de controlarla. Hay una especie de impunidad en la materia precisamente porque el servicio es muy deficiente. Si un senador procura disminuir el mal efecto del Transantiago no lo acusemos de estar creando una sociedad ultra castigadora. Yo no sé si los que evaden son los más pobres o los más olímpicos, los más frescos. Yo defiendo la idea del senador Chaguán, creo que haya una posibilidad, creo, eso sí, que la aplicación de estas penas de trabajos comunitarios en la práctica no será fácil, pero es una posibilidad. Desde la democracia cristiana, el legislador Jorge Pizarro precisó que no le parece lo más razonable a aprobar el proyecto ley, ya que su juicio no se puede aplicar a la realidad que vive Chile. A mí la verdad es que no me parece que sea lo más razonable. Creo que va a ser poco práctico además. Voy a dar un ejemplo. Cuando discutimos la ley de violencia en los estadios, una de las primeras sanciones que se nos ocurrió a todos como posibles de llevar adelante era los trabajos comunitarios. Para aquellos jóvenes que generaban desorden o provocaban destrozos o hacían desmanes en la vida pública, lo natural era que fueran y hicieran trabajos comunitarios para poder pagar por el daño causado. Eso al final nunca se pudo aplicar. No se pudo aplicar porque ni los municipios estaban preparados para eso, ni tampoco las policías ni los juzgados estaban en condiciones de implementarlo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es tal vez dar una señal falsa. Puede ser una buena idea, pero a veces el ideal enemigo es lo bueno cuando no se puede aplicar y lo que hacemos en definitiva es tratar de plantear una solución que no se condice con la gravedad del problema de fondo que tienen. A mí me parece que entendiendo la buena iniciativa, la buena fe del senador Chaguán es bastante impracticable esto, yo creo que los mecanismos de fiscalización son los que hay que fortalecer. Finalmente, el senador del Partido por la Democracia Jaime Quintana hizo hincapié en que cada semana en el hemiciclo se están aprobando iniciativas que tienen como fundamento la aplicación de una pena como si ello a su juicio resolviera los problemas que tiene la sociedad en su conjunto. El legislador precisó que hay que ser cuidadosos y separar los conceptos de delito e infracción para no criminalizar. Hay un género que se está dando legislativo acá hace ya bastante tiempo. Semana a semana estamos aprobando aumentos de pena como si eso resolviera los problemas por supuesto aquí hay infracciones tenemos que ser cuidadosos y separar ambas cosas aquí una cosa es el delito y por supuesto podemos examinar cómo se procede ahí pero otra cosa distinta es la infracción aquí hay una infracción y por supuesto puede que también haya un delito pero hay un tema más de fondo presidente que es un problema social en muchos países del mundo en muchas sociedades naturalmente más desarrolladas que las nuestras con aumento no de tres puntos como hoy día se discute hoy día en Chile el impuesto de primera categoría a las empresas sino seguramente sociedades donde la carga tributaria a las empresas es superior al 40% estos son derechos esenciales de los ciudadanos y están garantizados y están altamente subsidiados entonces nadie discutiría un proyecto de esta naturaleza como si esto vaya a resolver algún problema de seguridad pública entonces yo siento que aquí se está intentando criminalizar algo se está buscando el camino fácil de la delincuencia probablemente para darle una señal a aquellos que no son usuarios del Transantiago entonces muy bien ha explicado la senadora Isabel Allende el senador Gómez y que bueno que se haya reparado en este tema porque muchas veces estos proyectos pasan con mucha facilidad y este senado no hace ningún cuestionamiento tampoco lo hizo cuando se hace dos meses atrás aprobamos una ley especial para los bancos le advertimos a los bancos que los bancos tenían que invertir en seguridad mire lo que está pasando con las tarjetas clonadas en la Araucanía y en varias regiones del país los bancos no invierten en seguridad y por eso el sistema se torna tan vulnerable entonces este proyecto presidente no tiene que ver con los temas esenciales en seguridad pública por otro lado la sala del senado acordó devolver a la comisión de transportes y telecomunicaciones la iniciativa del legislador Francisco Chaguán que sanciona al conductor que abandona el lugar del accidente automovilístico en que haya participado seguimos con el trabajo legislativo desarrollado en la sala de sesiones los legisladores devolvieron a la comisión de transporte y telecomunicaciones el proyecto de ley que sanciona al conductor que abandona el lugar de un accidente automovilístico aquí está la información con el propósito de que la comisión de transportes y telecomunicaciones elabore un nuevo primer informe sobre el proyecto de ley que sanciona al conductor que abandona el lugar del accidente automovilístico en que hubiera participado la sala del senado acordó devolver la iniciativa legal a esa instancia legislativa cabe mencionar que esta moción contempla el establecimiento de la obligación para todo conductor que participe en un accidente de tránsito en que se produzcan lesiones o muerte de llamar a un centro hospitalario o de atención médica cercana con el fin de prestar la ayuda que fuese necesaria en caso de incumplimiento la sanción podría llegar a 5 años de presidio y multas de hasta 3 millones 957 mil pesos durante su intervención en la sala el senador y miembro de la comisión de transportes y telecomunicaciones Juan Pablo Letelier planteó que la necesidad de devolver dicho proyecto a la instancia legislativa se debe a que hay algunos puntos que no quedaron bien tipificados me gustaría pedir a la sala el acuerdo para que haya un segundo informe de este proyecto hay un tema de reacción que no ha quedado bien en la tipificación y hay un problema desde gradual de las penas para el legislador del partido socialista representante de la región del libertador Bernardo Higgins Juan Pablo Letelier el objetivo de dicha iniciativa es lograr que las personas que puedan socorrer a un afectado por un accidente efectivamente lo hagan el objeto es evitar que personas que pudiendo socorrer no lo hagan la ley de huelga americana pero en la redacción había una dificultad y una indicación presentada yo solicitaría que pudiéramos siendo miembro de la comisión y lo he hablado con el presidente de la comisión que pueda haber un segundo informe antes de votarlo en general se puede volver a la comisión una vez que la comisión de transportes y telecomunicaciones del senado aclare los puntos en cuestión del proyecto de ley que sanciona al conductor que abandona el lugar del accidente automovilístico en que hubiere participado la iniciativa será sometida a votación en la sala los legisladores integrantes de la comisión de trabajo y previsión social Carlos Cútil y Pedro Muñoz Aburto se refirieron a los resultados entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas INE referidas al desempleo en nuestro país el que alcanzó un 6,6% en el trimestre correspondiente a abril y junio del año 2012 aquí está la información tras conocer la cifra de desempleo situada en el 6,6% correspondiente al trimestre móvil abril-junio y que fue informada por el Instituto Nacional de Estadísticas INE los senadores miembros de la comisión de trabajo y previsión social Carlos Cútil y Pedro Muñoz Aburto manifestaron sus opiniones dicho porcentaje representa una disminución marginal en relación al mes anterior de 0,1 punto el INE destacó además el aumento de la fuerza de trabajo y los ocupados en el comportamiento anual de 0,7 y 1,3% respectivamente aunque en relación al trimestre anterior cayeron acorde con la estacionalidad del periodo para el legislador de renovación nacional por la región de los lagos Carlos Cuche los números dados a conocer son positivos agregando que si el desempleo sigue disminuyendo incluso en los meses de invierno cuando venga la primavera las remuneraciones podrían comenzar a subir las cifras y si no tenemos desempleo sigue disminuyendo el desempleo incluso en estos meses de pleno invierno cuando venga la primavera y sin desempleo van a empezar a subir las remuneraciones de hecho hay zonas donde las remuneraciones están subiendo mucho y hay zonas donde están yendo a buscar trabajadores para llevarlos a las zonas donde hay remuneraciones más altas por ejemplo en la minería por ejemplo en algunas zonas agrícolas que ya no hay trabajadores especialmente trabajadores con cierta calificación las bajas remuneraciones están entre personas más pobres con menos estudio y menor calificación estas cifras son excelentes para esta temporada del año son excelentes mientras que el senador del partido socialista por la región de Magallanes y la Antártica chilena Pedro Muñoz Aburto precisó que siempre es bueno cuando las cifras de cesantía bajan sin embargo afirmó que hay que tomar en cuenta que la empleabilidad generada en Chile responde a puestos de trabajo precarios inestables y con bajas remuneraciones lo que no ayuda a mejorar la pobreza yo creo que siempre es bueno cuando bajan los índices de cesantía pero aquí hay que tomar en cuenta que los empleos que se han estado creando en nuestro país son empleos precarios son empleos inestables y son empleos con bajas remuneraciones o con malas remuneraciones entonces esto no resuelve el problema de la pobreza y aquí volvemos a la discusión del salario mínimo la pobreza no disminuye a pesar de que en algunos países cuando hay una mayor cantidad de empleo esta disminuye bueno eso no está ocurriendo en Chile por los factores que yo te he dicho anteriormente y si agregamos todavía de que el método de 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 medición cierto del empleo es un método que no refleja la realidad ya que no mide que un trabajador trabaje los 30 días del mes sino que basta con una persona que ya trabaja una hora a la semana para que adopte la calidad de empleado y no de ocupado entonces nos parece que que bueno que aunque fueran aunque la medición fueran correcta el hecho de que las remuneraciones sean malas sean bajas precarias e inestables hacen de que estos empleos no sean de calidad y que no apuntan los fondos que es a sacar a los trabajadores chilenos y a los trabajadores chilenos de la indigencia y de la pobreza en el trimestre móvil abril-junio la cifra de desocupados ascendió a 533 mil personas sobre una fuerza laboral de 8.1 millones de trabajadores en 12 meses se observaron disminuciones de la tasa de desocupación en la mayoría de las regiones siendo las más significativas en Coquimbo los ríos y los lagos en el mismo lapso el índice no registró variación en la región de O'Higgins y un cuarto aumento consecutivo en Aysén en el caso del Bio Bio y Valparaíso el menor nivel de ocupados se asocia a la disminución en agricultura finalmente en lo que respecta a la región metropolitana en 12 meses disminuyeron la fuerza de trabajo en menos 1,1% los ocupados en menos 0,9% y los desocupados en menos 3,5% respectivamente tras conocer la firma del ejecutivo y posterior envío del proyecto de ley al Congreso Nacional que moderniza el Servicio Nacional de Menores Sename los legisladores Patricio Walker y Soledad Alvear manifestaron sus opiniones aquí están como un hecho positivo calificaron los senadores integrantes de la Comisión de Constitución Legislación Justicia y Reglamento Patricio Walker y Soledad Alvear el envío del gobierno al Congreso Nacional del proyecto de ley que moderniza y divide el Servicio Nacional de Menores Sename mencionado organismo quedará dividido en el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente a cargo del Ministerio de Justicia y del Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Social se trata de uno de los compromisos del ejecutivo en orden a separar a los adolescentes infractores de la ley con los niños en riesgo social para evitar que estos últimos caigan en la delincuencia o sean sometidos a algún tipo de abuso de parte de los primeros en lo que respecta al nuevo Servicio Nacional de Protección a la Infancia y la Adolescencia este se abocará al trabajo con menores vulnerables o en riesgo social que no hayan cometido delitos mientras que el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente fijará las políticas y trabajará con los menores que son infractores de la ley de responsabilidad penal juvenil el senador de la democracia cristiana Patricio Walker explicó el fondo de esta iniciativa agregando que aunque este anuncio es un avance importante resulta insuficiente pues obliga a que los niños y jóvenes de Chile en situaciones complicadas tengan que esperar todavía más tiempo en ser contenidos y tratados por el organismo competente que es un proyecto de ley que establece un servicio nacional de protección a la infancia para hacerse cargo de los niños con riesgo social y la ley de responsabilidad penal juvenil que tenga un servicio que efectivamente se haga cargo de los jóvenes adolescentes niños que efectivamente hoy día están cumpliendo penas que no son rehabilitados que no hay efectivamente un proceso de reinserción pero quiero decir que este anuncio si bien es importante es insuficiente porque no podemos esperar tres años más para que 7.500 niños que hoy día están esperando por un programa de atención niños que son drogadictos maltratados abusados tengan que esperar tres años eso no puede ser yo creo que tiene que haber un programa ya los niños no pueden esperar la Contraloría dijo que hay efectivamente más de 7.000 niños que están en las calles que pueden ser víctimas de la violencia sexual víctimas de las drogas víctimas de la delincuencia y no podemos esperar tres años para hacernos cargo como país de esos niños y en segundo lugar me gustaría también que se agregue por parte del gobierno un compromiso claro explícito de un defensor del niño el Comité Internacional por los Derechos del Niño le ha pedido a Chile que cree un defensor de los niños este año nos van a evaluar el día 12 de septiembre y necesitamos que haya una instancia autónoma imparcial a los gobiernos de turno que pueda recibir denuncia por no cumplimiento del respeto los derechos de los niños en Chile y también que pueda ser un pepegrillo o una especie de órgano autónomo que esté poniendo el dedo en la llaga diciendo por ejemplo qué hogares de menores qué colegios no respetan los derechos de los niños en Chile así que en un país en un país que tenemos denuncias por 21.000 niños abusados sexualmente 7.500 niños esperando por la atención del Sename por maltrato por falta de oportunidades porque no tiene una familia no podemos seguir esperando y esperar tres años para que haya atención a esos niños mientras que la legisladora demócrata cristiana Soledad Alvear señaló que le parece positivo que se separe dentro del Sename y en dos entidades distintas a los menores que han infringido la ley de los que han visto vulnerados sus derechos para que por separados puedan recibir los tratamientos indicados me parece muy bien que se separe a quienes han infringido la ley que son un tipo de jóvenes a los cuales hay que hacer un tratamiento especial hay que posibilitar que ellos se rebeliten y se reinserten en la sociedad se trata de jóvenes muy menores y yo creo que hay que poner un fuerte acento en ellos para tratar de sacarlos del circuito electual pero requiere un tipo especial de atención y otro tipo de atención requiere los niños vulnerados en sus derechos los niños abandonados las guaguitas que se dejan de repente en los hospitales en fin los niños que han sufrido violencia en sus hogares etc entonces requieren esos niños un trabajo completamente distinto al de los infractores de ley yo siempre he sido partidaria de separar ambas instituciones no conozco el proyecto de ley pero me parece bien que ambas temas sean completamente separados con el objeto de poder dar la adecuada focalización a cada uno de ellos cabe mencionar que este proyecto provocó el rechazo de los funcionarios del cename quienes argumentaron que la medida no representa una reforma integral a la institucionalidad de la infancia y adolescencia vulnerada sino que constituye un acto administrativo de división institucional a través del cual la autoridad pretende resolver la situación de crisis por la que pasa el servicio estuvimos con el legislador Fulvio Rossi quien participó en el seminario fortalezas debilidades y desafíos del proyecto de ley que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de presidente de la república parlamentarios y alcaldes esto realizado por la fundación Chile 21 los detalles en el siguiente informe hasta el salón de los presidentes ubicado en las oficinas del senado en Santiago concurrieron representantes del gobierno y de diversas organizaciones sociales para participar en el seminario fortalezas debilidades y desafíos del proyecto de ley que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidente de la república parlamentarios y alcaldes organizado por la fundación Chile 21 en la oportunidad expusieron el senador Fulvio Rossi y el ministro secretario general de la presidencia Cristian Laroulet cabe mencionar que en términos generales la iniciativa legal apunta a organizar los mecanismos de selección de candidatos presidenciales parlamentarios y alcaldes de manera voluntaria y simultánea entre las colectividades de hecho los consejos generales de cada una de ellas serían las encargadas de definir si se selecciona sus postulantes a cargo de elección popular mediante ese mecanismo durante su exposición el legislador del partido socialista y presidente de la comisión de gobierno de centralización y regionalización Fulvio Rossi planteó que dicho texto legal es una herramienta moderna orientada a acercar la política a la ciudadanía es una herramienta poderosa para poder acercar la política a la gente hoy día la política no está bien si la política no está bien hay otras cosas de la vida como la economía la inclusión social que tampoco va a estar bien estas cosas no caminan por caminos separados algunos piensan podemos crecer en el ámbito económico desarrollarnos en una serie de cosas pero si no tenemos una política de calidad con participación ciudadana y con gente que confía en los partidos políticos porque finalmente la política la hace los partidos políticos y hoy día tenemos una brecha como quizá dicho muy grande una brecha que también tiene que ver con cierta desconfianza y por cierto que uno de los temas más relevantes en esa desconfianza es que los partidos políticos toman decisiones en este ámbito electoral sin consultarla a nadie muchas veces se ven como procesos oscuros poco participativos poco transparentes tanto es así que usted le quiere pedir que confíe a un independiente imagínese si ni siquiera los militantes de un partido confían muchas veces en la regla del juego que se auto imponen sus propias mesas directivas para elegir los candidatos además para el senador Fulvio Rossi el proyecto de ley que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidente de la república parlamentarios y alcaldes apunta a recuperar la confianza de los militantes en sus propios partidos políticos aquí hay un tema de usar este mecanismo que la constitución establece que es voluntario pero usarlo justamente para poder de alguna forma establecer reglas claras conocidas por todos recuperar la confianza del militante y de la gente en cómo hacen las cosas los partidos políticos yo creo que esto esta no es la panacea es una medida importante por eso la hemos estado respaldando así como fue importante terminar con los senadores designados nos queda pendiente los quórums supramayoritarios el sistema electoral simplemente les pongo un ejemplo aquí se ha discutido mucho de hacemos primaria en las elecciones parlamentarias creo que Honduras el único país del mundo que tiene elecciones a nivel parlamentario en general se utilizan más bien para los cargos uninominales pero la verdad es que tenemos un sistema en donde pueden ir un máximo de candidatos que tienen relación con el número de cargos a elegir si tú puedes llevar en una lista coalición cualquiera sea esta 10 candidatos diputados 8 candidatos senadores bueno no es necesario ser primaria pero la verdad que mientras tengamos el sistema electoral que tenemos siento yo que es imprescindible tener este mecanismo por su parte el ministro secretario general de la presidencia Cristian Larruillet planteó que las disposiciones de esa iniciativa legal no deben implicar un reemplazo al rol de los partidos políticos sin embargo para la autoridad la esencia del proyecto es que la ciudadanía no vea que a los candidatos se les designa entre cuatro paredes la esencia es que el ciudadano ya no vea que se elige el candidato entre cuatro paredes sino que vea la opción de efectivamente poder él tomar una decisión si lo desea voluntariamente para elegir quien va a ser candidato a alcalde candidato a diputado candidato a senador y candidato a presidente de la república en un proceso que tampoco puede significar debilitar a los partidos políticos aquí hay un equilibrio fino muchas veces la gente dice no porque hagamos primarias obligatorias o que con un cierto número de firmas que se impongan los partidos políticos no aquí también tenemos que tener el equilibrio suficiente para cuidar a la institucionalidad permanente que son los partidos políticos y por eso tienen que ser primarias voluntarias y vinculantes y así lo consagra la reforma constitucional que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet actualmente el proyecto de ley que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidente de la república parlamentario y alcaldes se está discutiendo en el senado la legisladora Soledad Alvear durante este mes de agosto se reunió con la ministra del Cernam Carolina Schmid todo esto con el fin de analizar la posibilidad de incorporar el lupus al plan auge aquí está junto a dirigentes de la agrupación lupus chile la senadora representante de la región metropolitana oriente Soledad Alvear concurrió a las dependencias del servicio nacional de la mujer Cernam el propósito analizar junto a la titular de esa cartera Carolina Schmid la posibilidad de incorporar esa enfermedad al plan auge el lupus es una patología reumática sistémica y crónica es decir además de atacar a las articulaciones y a los músculos afecta a la piel y a casi todos los órganos su base es autoinmune puesto que se produce por la formación de anticuerpos la enfermedad se desarrolla en fases de brote por esta razón la legisladora de la democracia cristiana Soledad Alvear señaló que es necesario incluir en el plan auge dicha enfermedad argumentando que las personas que la padecen requieren medicamentos de alto costo además planteó que el lupus afecta mucho más a las mujeres que a los hombres la ministra se mostró muy receptiva hemos venido junto con la agrupación lupus chile a hablar con ella nuestra tarea y lo que soñamos es que el lupus sea incorporado como una patología del auge es una enfermedad que da a 8 de cada 10 personas que la tienen hay 30.000 personas que sufren el lupus en nuestro país es una enfermedad difícil de detectar y es muy importante que el diagnóstico se haga muy temprano y como además el hecho de su mantención requiere remedios que son carísimos la incorporación al auge es fundamental para que puedan ser tratadas las personas que sufren de esta enfermedad nosotros ya hablamos con el ministro de salud y nuestra segunda reunión con ministro es con la ministra del cernam precisamente por ser una enfermedad discriminatoria que afecta más a mujeres que a varones y esperamos que en el mes de enero cuando se reúne el consejo que determina las enfermedades que se incorporan al auge el lupus sea una de ellas ya el ministerio de salud nos ha dicho que si la considera y la ministra del cernam se ha mostrado favorable especialmente a visibilizar esta enfermedad porque no solo es desconocida por la población en general sino que incluso por los médicos en los consultorios en algunos centros médicos lo que dificulta el inicio del tratamiento por lo cual es importante incorporar al auge pero también es fundamental el hecho de poder difundir en qué consiste y poder preparar y capacitar al personal de salud para poder detectar la tiempo en ese contexto la ministra del cernam Carolina Schmidt planteó que dicha patología la sufren mayormente las mujeres en edad fértil por lo cual aseguró que es necesario hacer el esfuerzo por incluirla en el plan auge y visibilizarla para detectarla prontamente el lupus es la enfermedad de las mujeres nueve cada diez enfermos de lupus son mujeres en edad de procrear de tener hijos y por eso tan importante que nosotros hagamos como país un esfuerzo por incluir esta enfermedad en el auge y visibilizar esta enfermedad para que se detecte prontamente la senadora albrar junto con la agrupación de enfermas de lupus ha venido hoy a visitarme para ayudar a visibilizar esta problemática y ayudar en su incursión dentro del auge esto es un tema fundamental porque si el lupus se detecta a tiempo y se trata a tiempo y adecuadamente puede significar una vida de calidad para todos los enfermos de lupus y una vida también de calidad para sus familias por eso el compromiso del Cernam para trabajar fuertemente junto con la agrupación de lupus y la senadora albiar en visibilizar el lupus y en lograr su exclusión dentro de las enfermedades cubiertas por el auge por su parte la secretaria de la agrupación lupus chile o gladalis fernández afirmó que quedó conforme tras reunirse con la ministra del Cernam además señaló que el lupus es una enfermedad discriminatoria planteamos en este caso de que se haga luz lo que es el lupus que es una enfermedad discriminatoria pero obviamente nos dejamos de lado a los hombres y dar a conocer nuestra enfermedad que no precisamente es algo físico sino que va por dentro de nuestra enfermedad y algunas personas que si demuestran la enfermedad en forma física el lupus es algo bien complejo es una enfermedad autoinmune netamente en nuestro caso es inflamación en las articulaciones puede afectar corazón pulmón articulaciones todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo pero generalmente lo primero que afecta son los riñones si no es detectado a tiempo ya el órgano vital se pierde y eso es lo que estamos tratando de buscar una detección temprana y es una prioridad de atención en lo que son el sistema público actualmente en nuestro país alrededor de 30.000 personas sufren de lupus según cálculos de la organización que agrupa a las personas que padecen esa enfermedad estuvimos con los legisladores Jorge Pizarro Lili Pérez y Alejandro García Huidobro quienes se refirieron a la escasez hídrica por la que atraviesa nuestro país esto luego que el gobierno decretara zona de catástrofe a 10 comunas de la región de Coquimbo pertenecientes al borde costero los detalles de esta información en la siguiente nota luego que el gobierno decretara como zona de catástrofe a 10 comunas de la región de Coquimbo producto de la sequía que ha vivido esa zona e informara que el nivel de los embalses durante julio disminuyeron sus reservas en un 7,4% en comparación a junio los senadores Jorge Pizarro Lili Pérez y Alejandro García Huidobro expresaron sus opiniones sobre la situación hídrica de nuestro país el sector afectado por la falta de lluvias abarca a todas las localidades de la provincia de Limarí y a las comunas de Salamanca y Yapel Canela Andacoyo y Leiguera además el volumen total de reservas en los embalses llegó al 33% a julio de 2012 en ese contexto el senador de la democracia cristiana representante de la región de Coquimbo Jorge Pizarro calificó dicha medida del gobierno como tardía pero positiva además señaló que también se debió haber declarado como zona de catástrofe a la comuna de Los Vilos creo que es importante que también lo declaren ahí y me parece que es una medida tardía pero que es positiva porque lo que necesitamos hoy día es focalizar bien los apoyos y los recursos extraordinarios que se están entregando para mejorar por ejemplo los revestimientos de los canales que nos permitan transportar la poca agua sin que tenga pérdida sin que tenga filtración y eso requiere de instrumentos jurídicos excepcionales y para eso sirve la zona de catástrofe lo mismo en materia de contribuciones en materia de crédito en materia de subsidio en materia de que INDAP por ejemplo pueda llegar con ayuda a aquellos productores que no son beneficiarios de INDAP pero que sí están viviendo la emergencia así es que me parece que es una decisión acertada por su parte la senadora representante de la región de Valparaíso Lili Pérez planteó que el problema de sequía en esa zona de nuestro país se arrastra hace bastante tiempo agregando que actualmente se ha ido agravando por varios factores he sido una pulga en la oreja con el gobierno desde el día 1 porque nosotros en mi región cordillera tenemos una gran cantidad de sequía que es histórica pero que además se ha ido agravando con los años debido a una serie de factores aquí también en nuestra región se han robado el agua yo le entregué todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado ustedes lo saben en agosto del año 2011 llevamos un año y aún no ha pasado nada y esa es la verdad estas investigaciones se dilatan mucho tiempo se demoran largo tiempo y lamentablemente han habido drenes ilegales robo de agua principalmente en la provincia de Petorca y además de eso hemos tenido una sequía histórica y rotunda por esa razón en mi zona se ha declarado escasez hídrica en reiteradas oportunidades se ha firmado ese decreto y también emergencia agrícola hemos tenido los dos decretos los hemos tenido firmados una y otra vez y ahora una vez más se ha incluido el decreto de escasez hídrica en varias de las comunas de mi región en tanto y según el senador de la Unión Demócrata Independiente y miembro de la Comisión de Obras Públicas Alejandro García Huidobro en Chile se necesita una política de construcción de embalses para enfrentar situaciones de esta naturaleza lo importante lo importante es que se están entregando cifras que son bastante alarmantes preocupantes pero esperemos que en el mes de agosto tengamos nuevas precipitaciones y mayor cantidad de nieve acumulada en la cordillera fundamentalmente el riego de la zona costera es por lluvia porque son secanos costeros pero la zona regada depende de la cantidad de nieve que se acumule en la cordillera por lo tanto sería muy importante que nos entreguen también la cantidad de nieve acumulada en el último año con el fin de ver justamente las reservas que tenemos para lo que son las zonas agrícolas tanto de la cesta la región metropolitana y las regiones que están con esta escasez hídrica yo espero que la política de embalses sea una realidad a la brevedad necesitamos justamente entender que la política hídrica en este país tiene que entender que el cambio climático es una realidad y con eso justamente realizar las inversiones para que acumulemos justamente en el invierno las aguas que vamos a necesitar en el verano y eso es algo que debiéramos implementar a la brevedad cabe mencionar que en dicho decreto el gobierno también mantuvo en estado de emergencia agrícola producto de la falta de lluvia a 108 comunas ubicadas entre las regiones de Arica y Parinacota y de la Araucanía la legisladora Jimena Rincón se comprometió a impulsar la creación de un parlamento indígena en nuestro país aquí está la información a realizar todas las acciones posibles para la creación de un parlamento indígena en Chile se comprometió a la senadora de la democracia cristiana por la región del Maule Jimena Rincón esto con el objetivo de otorgar a las etnias originarias de nuestro país una institucionalidad que reivindique sus derechos la legisladora demócrata cristiana Jimena Rincón planteó diversas razones para justificar una institucionalidad argumentando que la idea es que los pueblos originarios no solo tengan espacios de participación sino que también la capacidad para decidir sobre políticas públicas en ese sentido la senadora Jimena Rincón aseguró que si no generamos ámbitos de discusión y toma de decisiones en políticas públicas para los pueblos originarios la protesta social va a ser el único camino viable para muchas comunidades y organizaciones asimismo la legisladora por la región del Maule sentenció que la primera razón para generar un parlamento indígena es la necesidad de institucionalizar las reivindicaciones de los pueblos originarios del país carentes de espacios de participación política autónoma y agregó que una segunda razón para dar vida a un parlamento indígena que asume el carácter multietnico de Chile es que pondría al país a la altura de naciones desarrolladas como Noruega Suecia Finlandia Estados Unidos Canadá y Nueva Zelanda que han gestado instancias de representación política consultiva de sus pueblos originarios finalmente la legisladora Jimena Rincón explicó que la tercera razón para crear el parlamento indígena responde a que dicha idea forma parte de las recomendaciones efectuadas por la comisión de nuevo trato y verdad histórica instancia de estado creada durante el gobierno del presidente de la república Ricardo Lagos Escobar en la que participaron representantes del mundo político académicos y empresarios según la senadora Jimena Rincón actualmente la única entidad de carácter institucional para los pueblos originarios es el consejo de la CONADI con consejeros de escasa legitimidad y con nulas atribuciones para incidir en materia de políticas públicas indígenas El legislador Jorge Pizarro se refirió al informe de la Contraloría General de la República sobre las listas de espera de enfermedades AUGE Aquí está la información Luego que la Contraloría General de la República emitiera un informe asegurando que el 44% de las patologías que son parte del AUGE y que estaban en lista de espera al 30 de septiembre de 2011 fueron resueltas por vía administrativa sin que se realizaran los tratamientos necesarios a los pacientes el senador Jorge Pizarro expresó sus opiniones acerca de esta situación Esto porque el ministro de Salud Jaime Mañalich había afirmado que el gobierno cumplió con el término definitivo de las listas de espera hasta esa fecha Sin embargo la entidad fiscalizadora revisó 3.273 casos de garantías AUGE vencidas en los hospitales Gustavo Frique de Viña del Mar Sotero del Río San Juan de Dios Barros Luco de Talca y de Rancagua En ese contexto el legislador de la democracia cristiana Jorge Pizarro señaló que el informe de la Contraloría General de la República demuestra que el ministro de Salud no cumplió con el término de las listas de espera de las patologías del AUGE Por ejemplo la Contraloría General de la República que demostró tajantemente que la afirmación hecha por el señor ministro de Salud de que Chile cumplió con el término de las listas AUGE francamente es una farsa una mentira es mucho más allá que la letra chica es una suerte de engaño colectivo a la opinión pública tratando de hacer aparecer como cumplido una meta que está muy lejana de ser cierta la Contraloría ha establecido que el 44% de los casos no han sido atendidos hay gente que no ha sido atendida ni se ha cumplido con lo establecido en el plan AUGE por una situación de orden administrativo por secretaría se trató de hacer aparecer como que se hubiera cumplido una meta esto de cumplir con pillería es lo que se está demostrando en otras áreas además según el senador representante de la región de Coquimbo Jorge Pizarro el ministro de Salud Jaime Mañalich gastó 450 millones de pesos en publicidad para informar a los ciudadanos que se habían terminado las listas de esperas en el AUGE en el caso del ministro de Salud la mentira es evidente evidente cumplimos dijo el ministro de Salud mentira mentira el 44% de los casos que merecían ser atendidos por el plan AUGE no lo han sido ni han podido tener la atención que ellos requieren así es que creo yo que lo que corresponde es estar vigilantes y atentos porque se nos viene una campaña publicitaria yo diría nunca vista antes en la política chilena usando y abusando de recursos públicos el señor ministro de Salud se gastó 450 millones de pesos 450 millones de pesos para informar a los ciudadanos que se habían cumplido con las metas de atender a todos y terminar con la lista espera en el plan AUGE lo que es falso y lo que es mentira entonces estamos frente a una situación de extrema gravedad cabe mencionar además que la Contraloría General de la República solicitó a los encargados de los hospitales públicos del país informar sobre los beneficios del plan AUGE incumplidos a enero de 2012 la Sala del Senado escuchará en los próximos días la exposición del presidente del Banco Central Rodrigo Vergara en torno al tercer informe de política monetaria y POM correspondiente al presente año la cuenta estará centrada en las perspectivas de crecimiento e inflación que fijará el ente emisor para los próximos meses la Comisión de Constitución Legislación Justicia y Reglamento continuará la discusión en particular de la iniciativa en segundo trámite constitucional que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavados de activos la medida busca reforzar las atribuciones de la unidad de análisis financiero para poder acceder a la información que tengan los organismos públicos y privados que puedan dar ciertas situaciones de lavado de dinero en medio de la discusión del proyecto de ley de reforma tributaria que busque inyectar cerca de mil millones de dólares al sector de la educación la senadora Ena von Baer junto a un grupo de diputados instó a la clase parlamentaria a ampliar el beneficio tributario a quienes invierten en el sistema educacional la legisladora presentó una indicación para que en esta rebaja también se incluya a padres que tienen a sus hijos en establecimientos municipales los senadores Carlos Bianchi Isabel Allende Carlos Cantero Guido Girardi José Antonio Gómez Juan Pablo Letelier Jorge Pizarro Fulvio Rossi Eugenio Tuma Patricio Walker y Andrés Aldívar solicitaron al ejecutivo que envíe un proyecto de ley que declare exenta de la cotización de salud a las pensiones no contributivas establecidas a favor de los exonerados políticos lo invitamos a que ingrese a www.senado.cl interese más sobre la tramitación de cada uno de los proyectos de ley análisis debate y estudio de cada uno de ellos además las opiniones de nuestros legisladores en torno a temas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos estamos revisando qué es lo que ocurrió en materia informativa en el Congreso Nacional y en las oficinas del Senado en Santiago durante este mes de agosto en el trabajo desarrollado por nuestros 38 senadores hacemos un breve alto ya volvemos con más del resumen informativo mensual de agosto de agosto de agosto Estamos de regreso en este resumen informativo correspondiente al mes de agosto del año 2012 revisando el trabajo legislativo desarrollado por cada uno de nuestros 38 senadores. Una emotiva acogida en el Salón de Honor del Congreso Nacional tuvo la exhibición de la película del No dirigida por el cineasta Pablo Larraín. Todo esto en presencia del presidente del Senado Camilo Escalona Medina, parlamentarios, funcionarios y representantes de diversas organizaciones. Veamos qué es lo que ocurrió. Con la asistencia del presidente del Senado Camilo Escalona Medina, del titular de la Cámara de Diputados Nicolás Monqueber, legisladores, parlamentarios, funcionarios, representantes de organizaciones sociales, el director de la película No, Pablo Larraín y su productor Juan de Dios Larraín, entre otros invitados, se realizó en el Salón de Honor de la sede del Congreso Nacional ubicado en Valparaíso, el avant-premier de esa obra cinematográfica, que narra la génesis de la campaña publicitaria de la concertación para enfrentar el plebiscito de 1988. El film, basado en la pieza teatral El plebiscito de Antonio Escármeta, relata la historia de un publicista, interpretado por el actor mexicano Gael García Bernal, que en 1988 retorna a Chile para participar en la franja televisiva del No. En la trama se apela a un discurso enfocado en la alegría y la esperanza de los chilenos durante esa época. Tras ver el rodaje, el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, calificó la trama como un relato sobresaliente de aquella época. Además, señaló que en algunos momentos de la película se sintió emocionado. A mí se me fueron un par de lágrimas durante la exhibición de la película. Yo creo que está muy bien hecho el dilema que vivió Chile. Es imposible hacer la película de otra manera, así que en una persona se resumen dilemas que vivieron varias personas. O sea, yo me imagino que muchos van a buscar quién es René Sabé, etcétera, pero él yo creo que resume una encrucijada versus un punto de vista que también había de la sociedad chilena, que era cómo encarar esa campaña. Pero creo que es un relato sobresaliente. Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín, quien además es padre del director de dicha película, Pablo Larraín, y del productor del film, Juan de Dios Larraín, señaló que la trama del rodaje mezcla la ficción con la realidad, de una manera bastante atractiva para el público. Soy poco imparcial, porque soy completamente adicto a las películas de mis hijos. La verdad es que es una buena película, objetivamente creo yo. Es entretenida, tiene un lenguaje cinematográfico en donde se confunde la ficción con la realidad de una manera muy atractiva. Y bueno, quizás logra eso, porque es una perspectiva, es una mirada. No pretende ser un documental ni la visión final de la realidad o de la verdad. Pero es una perspectiva atractiva donde precisamente logra confundir objetivos con un drama que ocurría simultáneamente en la vida de un publicista. Y creo que está muy lograda y nos ayuda a todos a entender algo que quizás hemos olvidado, cómo fue este proceso final del gobierno militar y cómo se llegó a la democracia. Creo que este es un antecedente importante a nivel internacional. En el mundo se sabe cómo llegó el gobierno militar, pero no cómo terminó. Y creo que esto ayuda a una lectura y a una interpretación interesante, distinta. Creo que en parte la buena acogida internacional que ha tenido se ha debido precisamente a lo que refleja y lo que representa en este sentido. Según la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, presente también en la presentación de la película, señaló que el film exhibe un espacio de la historia de nuestro país a través de la reconstitución de una época, asegurando además que fue de todo su gusto. A mí me gustó mucho. Creo que es bastante original el enfoque, porque es bastante más que lo que está mostrando sobre la franja. No es la franja, es todo el país como tuvo esa capacidad de respuesta. Y efectivamente, haber buscado ese camino de alegría, de originalidad, logró desechar esos temores. Si no, hubiera sido bastante más difícil. Y creo que reconstituir y mostrarnos exactamente cómo se fue dando paso a paso nos muestra un pedazo de nuestra historia súper importante. La verdad es que, bueno, uno puede decir el movimiento social y las manifestaciones y todo eso, pero está. Pero claro, no es el protagonista principal, pero está. A mí me gusta. Felicitaciones al autor y qué bueno que tuvo la idea de hacer esto. En tanto, el productor de la película, Juan de Dios Larraín, señaló que la idea de rodarla partió el año 2007 y la constitución del guión tomó aproximadamente dos años. Aseguró también que implicó mucho trabajo llevarla a cabo. Parte del 2007, cuando llega la idea, y luego una construcción de guión que duró dos años, y luego un año de financiamiento, y cuando ya tuvimos el financiamiento hubo que poner al mismo tiempo a muchas personas. O sea, hubo que conocer y conversar con todos los creativos del No, con actores que estuvieron en la película, perdón, actores que estuvieron en la época, que fueron fundamentales, como todo lo que pasó en el Teto Huemul, lo recreamos. El No me gusta No, también lo recreamos. Figuras como Patricio Elwin, como Frosita Motúa. Por lo tanto, hubo que coordinar a muchas personas y convencerlos de que este proyecto era algo que tenía un punto de vista, que tenía una mirada que era interesante abordar. Y luego firmar fue un trabajo extenso porque nos tocó hacer mucha calle, muchas épocas. Por su parte, el actor Luis Ñeco relató que el personaje que interpretó en dicha filmación estaba inspirado en Genaro Arriagada y Juan Gabriel Valdés, personas que a su juicio tuvieron como función contactar al mundo político con la publicidad. El personaje que yo hago acá es una mezcla, está inspirado en dos personas, Genaro Arriagada y Juan Gabriel Valdés, que tuvieron una participación, digamos, parecida a la que hace el personaje acá, que es como tender puente entre el mundo de la política y el mundo de la publicidad, ¿cachai? Que es un poco lo que hicieron. La verdad que es bastante mezclado, digamos, ¿me entiendes? Pero no se podía, en esta campaña participó mucha gente y hubo 1.500 hechos más de los que muestra esta película, pero bueno, la ficción, esto es una ficción, es resumen, entonces hay que resumir, tú no puedes poner a todos los personajes. Otro invitado presente en la exhibición fue el presidente de la Asociación de Funcionarios del Senado, Afusén Erwin Valencia, para quien ver dicha película es similar a abrir un libro de historia de nuestro país. Esta película es como abrir un libro de historia donde tú te transportas un poco al pasado y revives ciertas cosas que dieron paso a una historia más reciente. La verdad es que ver esta película te trae sentimientos de lo que uno vio, de lo que uno escuchó y te trae también un recogimiento presente en el sentido de que hoy día los chilenos nos toleramos, podemos decir lo que queremos, podemos expresarnos libremente y lo más importante que hoy día se tiene que lograr un futuro mejor. Esta película nos enseña a ser mejores, así que yo la recomiendo, bastante entretenida, tiene pasajes bien conmovedores, otros bien entretenidos, pero básicamente creo que es un libro de historia que nos puede ayudar a reflexionar y a buscar mejores horizontes para este país de acuerdo a lo que vivimos y que ojalá no vuelva a ocurrir. Luego de haber obtenido en mayo un gran éxito en su debut internacional en Cannes, la película No, del director chileno Pablo Larraín, fue estrenada el pasado 9 de agosto en las salas de cine de nuestro país. Integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado recibieron a la ministra del CERNAM, Carolina Schmid, todo esto con el fin de analizar las disposiciones que contempla el proyecto de ley sobre la comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos. Los detalles en el siguiente informe. Con la presencia de la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM, Carolina Schmid, los senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento continuaron analizando las disposiciones que contempla el proyecto de ley respecto de comunicación de órdenes de apremio en juicio de alimentos. La iniciativa legal, cuyos autores son los senadores Hernán Larraín, Soledad Alvear, Alberto Espina y Francisco Chaguán, contempla una serie de disposiciones para hacer efectivo el pago de las pensiones de alimentos, entre ellas la creación de un registro para quienes tengan órdenes de apremio por no pago. En ese contexto, el senador y miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Alberto Espina, planteó que el texto legal busca agilizar los procedimientos de pago de pensiones de alimentos. Este es un proyecto de ley que lo que busca es darle más eficacia y eficiencia y agilizar lo que se refiere a los procedimientos de cobro de pensiones de alimentos adeudadas. Porque hoy día existen una serie de trabas legislativas y procedimientos que no se aplican adecuadamente en la práctica. Entonces, muchos casos de mujeres que tienen el derecho establecido por la ley a que su marido le pague la pensión de alimentos a sus hijos, finalmente no se hace. Hay más de 200.000 causas pendientes, hay 15.000 órdenes de arresto pendientes. Y es obviamente un drama muy complejo porque se trata de mujeres que no se les paga por parte del marido las pensiones de alimentos. Y esas pensiones de alimentos tienen por objeto la educación de los niños, la posibilidad de alimentación, y por lo tanto tienen que andar deambulando de un tribunal a otro. Y es angustiante para muchas mujeres. Para el legislador de Renovación Nacional, representante de la región de la Araucanía, Alberto Espina, dicha normativa facilitará el pago de las pensiones de alimentos a las personas que no las han cancelado. Por lo tanto, lo que busca este proyecto de ley en concreto es que se agilicen todas las normas que permitan el pago expedito y rápido de las pensiones de alimentos que están establecidas por ley y que se han dejado de cancelar en la gran mayoría de los casos por los hombres, hacia las mujeres y en relación a los alimentos de los hijos. Cabe mencionar que según el legislador, actualmente en nuestro país hay más de 200.000 causas de juicios de alimentos pendientes. Los senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional recibieron durante este mes de agosto al ministro del Ramo, Andrés Salamand, todo esto con el fin de analizar el documento entregado por el Ejecutivo sobre Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa Nacional, dada a conocer durante el mes de junio de 2012. Aquí está. Como positiva calificaron los senadores de la Comisión de Defensa Nacional la sesión a la que asistió el ministro del Ramo, Andrés Salamand, quien expuso sobre las diferencias que surgieron en torno a la forma en cómo se elaboró y presentó al país la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa desarrollada por el Ejecutivo. Cabe recordar que en junio pasado se presentó en la moneda la nueva Estrategia de Seguridad y Defensa que constituye la expresión política y la respuesta del Estado a los desafíos de seguridad previsibles en el contexto nacional e internacional para el periodo comprendido entre los años 2012 y 2014. Documento que en un principio se pensó como definitivo, pero que posteriormente se le introdujeron modificaciones, lo que generó discrepancias en el mundo político. En esta línea, el ministro de Defensa Nacional, Andrés Salamand, explicó que al momento de presentar el texto se distribuyó a los medios de comunicación y a los gobiernos de países amigos que lo solicitaron, agregando que posteriormente el presidente de la República, Sebastián Piñera, resolvió introducir algunas modificaciones, fortaleciendo algunos de sus conceptos para enviarlo al Senado con el objetivo de comenzar el debate público. A fines de junio, en un acto realizado en la moneda, se dio a conocer la Estrategia de Seguridad y Defensa. En esa oportunidad se hizo presente que íbamos a efectuar una consulta al Senado, a la Cámara de Diputados, a los distintos ámbitos académicos respecto de este documento. Y en consecuencia, era evidente que no se trataba de un documento definitivo, toda vez que iba a ser objeto de consulta. En esa misma oportunidad, se le distribuyó a todos los medios de comunicación. Si se les distribuyó a todos los medios de comunicación, ustedes comprenderán, habría sido absurdo que se negara su conocimiento a un conjunto de países amigos que precisamente solicitaron acceder al documento. Con posterioridad, el Presidente de la República, en uso de sus facultades, le introdujo algunas modificaciones y algunos perfeccionamientos a dicho documento que hoy día se encuentra acá en el Senado, precisamente para iniciar su debate público. En consecuencia, la actuación ha sido total y completamente transparente. Asimismo, el titular de la cartera de defensa, Andrés Alamán, precisó que el gobierno advirtió que iba a innovar en este sentido y que en consecuencia se daría un debate abierto y público en el que todos los poderes del Estado pudieran opinar, agregando que mantener la estrategia en reserva resultaba contradictorio. ¿Qué se dijo desde el primer minuto? Que se iba a enviar el documento al Senado, a la Cámara de Diputados, al mundo académico, en consulta. Es decir, desde el primer minuto, el gobierno lo que dijo era que quería abrir un debate nacional respecto de esta iniciativa. Si uno está diciendo que está iniciando un debate nacional, mal alguien podría suponer que se trata de un documento definitivo. En consecuencia, lo que siempre se dijo era que esto era precisamente una consulta. Un procedimiento nuevo, un procedimiento transparente. Se le entregó a todos los medios de comunicación. Diversos diarios de la plaza editorializaron. Los canales hicieron notas respecto de este documento. Si lo solicitan países amigos, ¿cómo podríamos haberse los negado en circunstancia que ya había sido objeto de distribución a los medios de comunicación? No hay ningún inconveniente en que el documento haya sido distribuido. Si vuelvo a insistir, si el documento había sido distribuido a todos los medios de comunicación, ¿cómo se le podría haber negado ese documento a los países amigos? O dicho de otra forma, si con esto lo que el gobierno pretendía era iniciar un debate nacional abierto, transparente, ¿cómo podría haberse mantenido el documento en reserva? Tras estas palabras, el senador de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Defensa, Zabaldo Procuriza, manifestó que quedó conforme con la forma en que ha actuado tanto el ministro como el gobierno en lo que es la estrategia de seguridad nacional, agregando que el documento es necesario, sobre todo cuando se analiza la derogación de la ley reservada del cobre, entre otros temas. Lo que ha venido a plantear el ministro a mi juicio, por lo menos en lo que a mí respecta, me ha dejado totalmente conforme de la forma como ha actuado tanto el ministro como el gobierno en lo que es la estrategia de seguridad nacional. Y creo que este es un elemento que no ha acuñado este ministro ni este gobierno, sino que como él lo ha explicado muy bien, viene ya de los años 90 y han sido justamente la gente que hoy día alza estas críticas las que acuñaron estas disposiciones. Y a mí me parece que esta es una estrategia nacional de defensa y seguridad que es absolutamente necesaria, sobre todo cuando estamos hablando de terminar o de modificar la ley reservada del cobre y sobre todo cuando estamos planteando que tanto las compras como las estrategias como las obligaciones que tiene el país tienen que adecuarse a ellas. Y por lo tanto, me parece que el ministro ha sido muy contundente, ha planteado todos los temas de fondo que queríamos escuchar y a mí me parece que la comisión ha quedado bastante conforme. Mientras que el legislador de la democracia cristiana, Patricio Walker, señaló que hubo un error a su juicio de buena fe en el sentido de que la ceremonia en la moneda con el presidente de la república se debió haber hecho después de conocer las opiniones de la Cámara de Diputados, del Senado y de los especialistas para evitar cualquier problema, yo sostengo que hubo un error de buena fe, pero un error en el sentido de que la ceremonia, la moneda, en fin, con el presidente de la república se debió haber hecho después de conocer las opiniones de la Cámara, del Senado, de los especialistas para evitar cualquier problema, porque son temas estos delicados, son temas serios, lo de la defensa nacional, pero tampoco es un tema grave, no es un tema grave y en ese sentido yo creo que fue súper útil la sesión, la comisión, cada uno expuso sus puntos de vista y lo único que yo creo que para el futuro como enseñanza hay que poner los huellas ante la carreta y no al revés. Vamos a ver a conocer una opinión respecto a la estrategia nacional de seguridad y defensa que nos puso el presidente de la república y en su oportunidad la vamos a dar a conocer y vamos a ver si el presidente de la república acoge nuestro planteamiento o no. Cabe recordar que previo a la intervención del ministro Alamán la comisión de defensa recibió al controlor general de la república Ramiro Mendoza en el marco del estudio del proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las fuerzas armadas. La comisión de intereses marítimos continuó las audiencias con respecto al análisis del proyecto que modifica la ley general de pesca y acuicultura. Aquí está la información. Los integrantes de la comisión de intereses marítimos pesca y acuicultura del senado escucharon los planteamientos de diversos representantes de la pesca artesanal industrial y laboral en torno al análisis del proyecto de ley que modifica la ley general de pesca y acuicultura. En la oportunidad los legisladores recibieron a las autoridades de los pescadores artesanales industriales y laborales pertenecientes al norte y sur del país quienes expresaron sus puntos de vista sobre la normativa del ejecutivo centrados en la distribución de las cuotas de pesca y los derechos para la extracción del recurso. Cabe señalar que en lo fundamental la medida de ley apunta a cuidar y recuperar los ecosistemas así como también establecer un fraccionamiento entre pescadores artesanales e industriales respetando las áreas que tienen reservadas por ley es decir 5 millas desde Arica hasta Puerto Montt y todo el mar interior que hay desde Puerto Montt hacia la Antártica que se constituye en fiordos canales y algunos golfos el senador titular de la instancia Antonio Horvat señaló que la comisión está funcionando cuatro veces a la semana para escuchar a todas las partes involucradas en el análisis de este proyecto de ley con el afán de tener una visión de las diversidades de las realidades de la pesca en nuestro país y así garantizar la recuperación y la sustentabilidad de los recursos a futuro la comisión pesca interés marítimo del senado está funcionando en promedio cuatro veces a la semana para escuchar a todas las organizaciones de pescadores artesanales de pescadores que trabajan en plantas industriales las personas que están en las tripulaciones de las naves especiales los empresarios las organizaciones no gubernamentales en el afán de tener una visión de la diversidad de las realidades pesqueras en nuestro país de manera de garantizar la recuperación y la sustentabilidad de estos recursos hacia el futuro tener la potencia y el empoderamiento de las instituciones públicas como el IFOP en investigación subsecretaría de pesca y CERNA pesca en la capacidad de investigación y administración y que las decisiones se queden en manos de organizaciones científicas eso es muy importante para no llegar al riesgo y colapso de las pesquerías que tenemos hoy en día hemos avanzado bastante el sector laboral ha presentado una plataforma social ellos no claramente expresan que no se cubrió los fondos de administración pesquera para lo que se refiere a la reducción de personal que produjo la ley anterior nosotros no queremos que eso se vuelva a repetir se han planteado temas bien importantes como para modificar la ley nosotros nos queda por escuchar algunas organizaciones vamos a someter esta votación en general como para poder modificar la ley y ajustarla asegurar que los recursos sigan siendo chilenos pero por muchos años y en mejores condiciones y después la comisión pesca e intereses marítimos del senado va a visitar a las regiones más diversas de nuestro país como Arica y Quique Punta Arenas Aysén la región de los lagos y Valdivia por su parte el legislador de la unión demócrata independiente Alejandro García Huidobro manifestó que como grupo han tenido un trabajo intenso escuchando diversos planteamientos agregando que están contentos porque de a poco se están mostrando los acuerdos sobre esta medida de ley un trabajo muy intenso recibimos a muchos sectores de pescadores tanto artesanales y a industriales en el día de hoy hemos continuado justamente hemos recibido las propuestas tanto de la zona norte como parte de la octava región estamos muy contentos en cuanto que hemos visto y he visto en general que hay bastante acuerdo bastante acuerdo en muchas materias fundamentalmente respecto al fraccionamiento respecto a la perforación en algunos casos fundamentalmente en el norte respecto a lo que viene de la Cámara de Diputados en algunos casos hay rechazo unánime prácticamente respecto a las licitaciones eso se ve claramente eso en todo caso se perdió en la Cámara de Diputados por lo tanto vamos a seguir trabajando creo que es muy importante el énfasis que están poniendo todos en la sustentabilidad del recurso pesquero y por otro lado en lo que debe ser el apoyo del Estado de las empresas en general respecto a la posible cesantía de alguna de las actividades industriales cabe consignar que la Comisión de Intereses Marítimos Pesca y Acuicultura votará en los próximos días la idea de legislar de mencionado proyecto de ley para luego comenzar con las visitas a las diversas regiones de Chile con el objetivo de constatar la realidad de la actividad pesquera estamos revisando el trabajo legislativo desarrollado durante el mes de agosto del año 2012 lo invitamos a ver qué es lo que ocurrió en la Comisión Desafíos del Futuro hasta las oficinas de la Cámara Alta en Santiago concurrieron representantes del Instituto Nacional de Propiedad Industrial para participar en una sesión de la Comisión Desafíos del Futuro el propósito conversar con los senadores de esa instancia legislativa sobre la situación actual de la propiedad industrial en Chile y su sistema de protección cabe mencionar que la propiedad industrial permite a creadores e inventores apropiarse gestionar y obtener beneficios económicos de sus creaciones además de ser fundamental para lograr la diferenciación y el éxito esperado en el mercado para el senador y presidente de la Comisión Desafíos del Futuro Guido Girardi es importante la labor que está realizando el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en nuestro país a través de diversos mecanismos lo que pasa es que es absolutamente apasionante lo que está haciendo INAPI que está revolucionando el concepto de la propiedad industrial a través de mecanismos absolutamente expeditos amigables con una visión global de lo que está pasando en la innovación y la posibilidad de conocer directamente lo que se está creando en el ámbito de la biología de la biotecnología y hay una inmensa oportunidad para Chile de avanzar en estos proyectos y estimular que nuestra universidad y que nuestros científicos no solamente escriban buenos papers sino que además los traduzcan y los transformen en patentes que significa finalmente el valor agregado que tiene la ciencia llevada a la aplicación práctica de lo que son las ciencias básicas y a mí me parece que realmente que hay un muy interesante desafío muy interesante trabajo en INAPI si bien el legislador del partido por la democracia representante de la región metropolitana poniente Guido Girardi planteó que Chile no ha dado mucha importancia a estos temas de todas maneras tiene un alto índice de presentación de patentes nada poca importancia pero paradojalmente de acuerdo a la población y al PIB Chile es un país que tiene gran cantidad de presentación de patentes y eso es realmente algo interesante la comisión desafío del futuro recibiría próximamente a otras entidades vinculadas a este tema para seguir analizando la situación de la propiedad industrial en Chile el legislador de la democracia cristiana Jorge Pizarro cuestionó el desempeño de los llamados ministros presidenciables e instó a la Contraloría General de la República a que investigue esta situación el senador demócrata cristiano Jorge Pizarro se refirió al desempeño llevado a cabo en las distintas carteras por los ministros denominados presidenciables quienes a su juicio están realizando campañas políticas en vez de centrar sus esfuerzos en el desarrollo del país y del gobierno el legislador por la región de Coquimbo instó a la Contraloría General de la República a que fiscalice esta situación las palabras del senador de la democracia cristiana Jorge Pizarro se centraron en el actuar de los ministros de obras públicas Lorenz Goldborn del titular de defensa nacional Andrés Salamán quienes a su juicio estarían realizando intervencionismo electoral desde su secretaría de estado en ese sentido el legislador Jorge Pizarro señaló que se está llegando a límites intolerables en el abuso burdo que hacen los ministros presidenciables del gabinete del presidente de la república Sebastián Piñera agregando que es preocupante la realización de actividades llevadas a cabo por los secretarios de estado francamente yo creo que ya se está llegando a límites intolerables en el abuso burdo grosero que hacen los ministros presidenciables del gabinete del presidente del presidente Piñera ya no sé cuántos son los candidatos pero son demasiado y yo creo que es preocupante porque tienen una imaginación bastante grande entonces uno no entiende por qué ahora los homenajes a O'Higgins se van a hacer en la Alameda con un desfile qué pasa con las regiones qué pasa con Chillán se rompen las tradiciones ¿por qué? porque al ministro candidato de defensa le interesa estar en el pleno centro de Santiago o un ministro el ministro de obras públicas Goldberg que anda con una comitiva en China mirando puentes ¿puentes para qué? para la construcción del puente Chacao en 10 años más 12 años más cuando él no tenga nada que ver con el ministerio y con show y con medios de prensa y gastando plata de todos los chilenos o sea yo creo que el intervencionismo el abuso que se está haciendo es demasiado en la misma línea el senador por la región de Coquimbo Jorge Pizarro precisó que esta situación provoca que Chile tenga un mal gobierno porque los ministros están priorizando su propia agenda no cumpliendo con el programa del Ejecutivo asimismo el legislador señaló que espera que la Contraloría General de la República fiscalice este tema y haga cumplir las normas eso hace que además tengamos un mal gobierno porque cada ministro lo que empieza a hacer es a priorizar su propia agenda y no cumplir con el programa de gobierno que ha planteado el presidente pero bueno la culpa no la tienen los chanchos sino que el que le da la fecha dice el refrán los diputados tienen facultad fiscalizadora y ellos ya la están ejerciendo yo espero que la Contraloría ponga el mismo celo que puso años atrás cuando los que hoy día son ministros alegaban por todo y andaban fiscalizando si los ministros se tomaban un café o no un té en horario de trabajo así que yo espero que el señor Contralor tenga el mismo celo y que haga cumplir las normas finalmente el senador Jorge Pizarro afirmó que los ministros que quieran ser presidentes de la República deben dejar sus cargos y los que quieran seguir como secretarios de Estado deben decir que no son candidatos los que quieran ser candidatos presidenciales que se salgan de los ministerios y los que quieran seguir de ministro digan que no son candidatos y ese es un tema del presidente tiene que sacarlo al presidente si aquí todo el mundo ya tiene claro que el presidente dice una cosa pero los ministros hacen lo que se les ocurra Cabe consignar que el legislador Jorge Pizarro espera que este tema pueda resolverse a la brevedad para que el desarrollo del país no se vea en peligro situación que según él debe ser zanjada por el propio presidente de la República Sebastián Piñera estamos en red de televisión del Senado revisando el trabajo legislativo desarrollado por nuestros senadores durante el mes de agosto del año 2012 los invitamos a ver qué es lo que ocurrió en la Comisión de Economía del Senado con la presencia del subsecretario de Hacienda Julio Ditborn los senadores miembros de la Comisión de Economía acordaron solicitar al Poder Ejecutivo y a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras elaborar una fórmula orientada a establecer una tasa de interés máxima para las tarjetas de crédito esto en medio del estudio en particular del proyecto en primer trámite constitucional que regula el interés máximo convencional cabe mencionar que en términos generales el texto legal establece que habrá tasas máximas permitidas de interés dependiendo del monto del crédito y sobre la base de la tasa de interés corriente por ejemplo si es entre 0 y 30 unidades de fomento UF el interés será de 38% anual si es entre 30 y 50 UF la tasa será del orden del 36% anual y para créditos de 50 a 100 UF el interés será del 33% al año según el senador representante de la región de la Araucanía y presidente de la Comisión de Economía Eugenio Tuma tras la inquietud surgida en la instancia sobre el cobro de las tasas de interés en las tarjetas de crédito los legisladores hicieron dicha petición al gobierno estamos buscando una fórmula para establecer en la propia ley que esta esta tasa de 0 a 30 o de 30 a 50 que son diferenciadas o 50 a 200 se aplique sobre la fórmula de la facturación total no obstante no está resuelto ese tema hasta la próxima para el senador representante de la región de la Araucanía y miembro de dicha instancia legislativa Alberto Espina la importancia de establecer una tasa de interés máxima para las tarjetas de crédito radica en la necesidad de saber por ejemplo cuál es la tasa que se cobrará al usuario en caso de pagar al contado el punto que se incorporó a petición mía es que pasa con las tarjetas de crédito porque en las tarjetas de crédito no se contempla una rebaja y no queremos incorporar porque además las tarjetas de crédito son un tema bastante raro usted compra con su tarjeta de crédito un bien por ejemplo 300 mil pesos después compra por 150 después compra comida por 80 mil pesos entonces la pregunta es cuál es la tasa de interés que le van a cobrar en el evento que usted no vaya al contado y en la cuota siguiente como le ocurra a todos los chilenos y ahí yo creo que hay una desregulación muy grave porque lo que hacen es cobrarle siempre el interés más alto y por lo tanto eso le duele mucho al bolsillo de los chilenos lo que yo he pedido es que esa materia se regule se revise porque no hay ninguna razón para que si usted va al retail y pide un crédito con las tarjetas del retail tenga esta limitación nueva que es muy buena pero si va con una tarjeta de crédito de un banco no tenga esta limitación entonces creo que es una materia en que en el fondo lo que consiste en que los intereses que se cobran disminuyen lo suficiente para que pueda pagarse el crédito pero simultáneamente tampoco que signifique lo que se llama desbancarización esto es que un grupo importante de chilenos finalmente no tenga nunca acceso al crédito próximamente los senadores miembros de la comisión de economía recibirían la propuesta del gobierno sobre las tasas de interés máximas para las tarjetas de crédito el legislador representante de la región de la Araucanía José García Ruminot destacó la realización por parte del ejecutivo de la cumbre social para el desarrollo de mencionada zona aquí está la información tras conocer la realización a cargo del ejecutivo de la cumbre social para el desarrollo de la región de la Araucanía el senador por dicha zona José García Ruminot destacó mencionada instancia que contó con la presencia de los ministros del interior y seguridad pública Rodrigo Ginzpeter de desarrollo social Joaquín Lavín de educación Harold Beyer de salud Jaime Mañalich de obras públicas Lorenz Goldborn y del Cernam Caroline Schmidt la reunión tuvo como objetivo fortalecer el plan Araucanía debido a que mencionada zona se encuentra con los mayores niveles de pobreza de nuestro país situación que a juicio del mandatario Sebastián Piñera hace que el lugar requiera de un trato especial desde el punto de vista económico social cultural y de seguridad en este sentido el senador José García Ruminot afirmó que la idea es profundizar todas las políticas públicas que apuntan al desarrollo de la región de la Araucanía y de manera especial aquellas que favorecen al pueblo mapuche campesinos y habitantes de los sectores rurales la idea es profundizar todas las políticas públicas que apuntan al desarrollo de la región de nuestra Araucanía y de manera muy especial aquellas que favorecen a nuestro pueblo mapuche y a todos los pequeños campesinos y ciudadanos y ciudadanas que habitan los sectores rurales de nuestra región hemos tenido en estos últimos dos años un impulso importante particularmente en lo que dice relación con la atención a los pequeños campesinos mapuches y no mapuches en el caso de los mapuches a través del programa de desarrollo territorial indígena hay 30.000 familias atendiéndose a través de ese programa solo en la región de la Araucanía en un esfuerzo sin precedentes y además a ellos se suma los pequeños agricultores mapuches y no mapuches atendidos a través de los llamados PRODESAL que también son asesoría profesional para el mejor cultivo para el mejor trabajo de la tierra para un mejor mejor crianza mejor engorda en los animales de tal manera de que finalmente todos los frutos del campo tengan mejor calidad y esa mejor calidad se transforme también en mejor precio otro de los temas abordados en la cumbre fue el desarrollo agrícola y la salud con la construcción de hospitales como el de Lautaro Pitrufquén y Caragüe los cuales serían inaugurados dentro de este gobierno importancia especial ocupó la educación destacando el nuevo liceo de excelencia técnico y multicultural en la zona de Arcilla que se suma a los cinco establecimientos ya existentes en la región agregando a ello la implementación de becas y subvenciones para los diversos colegios es por ello que ante la serie de anuncios dados a conocer por el presidente de la república el legislador de renovación nacional José García Ruminot manifestó que estos responden a una mirada integral de la región de la Araucanía planes importantes a su juicio que deben sumarse a otros para sacar adelante a la región mediante buenos proyectos es una dimensión o una mirada de la región en su integralidad y avanzar como se ha hecho en estos dos años en que realmente los presupuestos tanto de obras públicas como de vivienda de salud y el propio presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional han crecido de una manera como nunca antes habíamos visto y se están realizando obras como nunca antes habíamos visto pero aún así todo seguimos siendo la última región en indicadores socioeconómicos hay que dejar de serlo ese es el compromiso del presidente Piñera y por lo tanto hay que seguir avanzando sobre todo generando proyectos buenos proyectos porque muchas veces la gente cree que es cosa de simplemente aumentar los presupuestos pero en qué gastamos la plata porque no se trata de tener más plata la plata hay que invertirla bien hay que gastarla bien la plata es para gastarla pero no para botarla y para gastarla bien se requieren buenos proyectos y tener esos buenos proyectos muchas veces lleva su tiempo porque son una serie de antecedentes que cada carpeta debe contener no solo es la idea del proyecto sino que es el proyecto completamente afinado completamente acabado así que contentos de esta cumbre de desarrollo social para la Araucanía contentos de que todos los ministerios estén trabajando en ello y que la ciudadanía de nuestra región de la Araucanía sienta la ocupación del gobierno sienta que el gobierno está trabajando para ellos y por ellos cabe consignar que otra de las medidas anunciadas por el ejecutivo en la cumbre social para el desarrollo de la región de la Araucanía fue la relacionada con el fortalecimiento de las funciones del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP y el del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS en la zona junto con continuar con el proceso de entrega de tierras a las comunidades mapuches la Comisión Unida de Educación y de Transporte y Telecomunicaciones avanzó hacia la aprobación del proyecto que introduce la televisión digital terrestre a nuestro país aquí está a puertas de ser despachado por la Comisión Unida de Educación y de Transportes y Telecomunicaciones del Senado se encuentra el proyecto de ley que introduce la televisión digital terrestre en nuestro país esto luego que mencionado grupo legislativo avanzara en la aprobación de gran parte de las indicaciones de dicha iniciativa durante esta sesión el grupo presidido por el legislador Francisco Chaguán aprobó las indicaciones centradas en la definición de las señales para los concesionarios actuales y los que se presenten para el proceso de cambio de lo analógico a lo digital así lo mencionó el senador Francisco Chaguán quien sostuvo que la iniciativa está prácticamente despachada agregando que con la aprobación de la definición de las señales para los concesionarios se dio un paso importante respecto a los temas gravitantes a su juicio concernientes al proyecto de ley así una señal clara potente para los escépticos que creían que este proyecto de ley no iba a ver la luz del día quiero decirles que en un tiempo récord la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones más la Comisión de Educación unida hemos prácticamente despachado el proyecto de ley hoy día despachamos todos los artículos transitorios de la ley y nos quedan solamente los aspectos de correcto funcionamiento que son los primeros las primeras indicaciones que lo dejamos justamente para el final y que dicen relación con la renovación de las concesiones y por tanto podemos decir que prácticamente la ley de televisión digital está siendo despachada por las comisiones unidas resolvimos uno de los temas gravitantes y que dice relación particularmente con el carácter indefinido o no de las actuales concesiones y en ese sentido señalamos que los actuales concesionarios podrán optar a quedarse con la señal indefinida la concesión indefinida en la televisión analógica pero si ellos optan por una concesión de televisión digital tendrán que someterse a las mismas reglas que el resto de los actores vale decir plazos definidos y esta es una materia que junto con el consentimiento informado y con el más carry era uno de los aspectos más relevantes del proyecto de ley por tanto podemos decir que el proyecto de ley está prácticamente despachado los proyectos sobre migración ya fueron aprobados y solamente queda para resolver en la próxima sesión del lunes 27 los temas que dicen relación con el correcto funcionamiento que dicen relación con los temas de renovación de las concesiones y estaríamos completamente despachados de este proyecto de ley palabras que fueron compartidas por el legislador del partido por la democracia Guido Girardi integrante de la instancia legislativa quien precisó que la medida se encuentre en tierra derecha para ser aprobada el senador agregó que con el nuevo modelo de televisión se mejorará la calidad de los contenidos a través de temáticas diversas y plurales este proyecto ya está en tierra derecha para ser despachado a la comisión y poder aprobarse finalmente en la sala del senado para poder generar las condiciones para que en el más breve plazo Chile pueda ya iniciar el proceso de reconversión en la televisión digital la televisión digital yo señalaba tiene que como objetivo mejorar la calidad de los contenidos hacer una televisión más inteligente mejorar lo que las personas van a ver va a ser un formato con mejor definición se va a poder ver televisión en el celular van a ver sistemas de alerta temprano para por ejemplo terremotos los celulares y además va a abrir la posibilidad una gran diversidad de contenido y pluralismo los contenidos dado que va a existir la televisión regional va a existir los canales locales los canales comunitarios que van a enriquecer yo diría los contenidos y por lo tanto a mí me parece que esta es una ley muy relevante porque creo que el principal producto de consumo en Chile es la televisión y necesitamos una televisión más inteligente plural una televisión más formativa una televisión que profundice amplíe la conciencia la solidaridad el respeto por los demás el respeto por el medio ambiente por la vida y creo que eso está también detrás de este proyecto cabe consignar que en la próxima sesión de la instancia unida de educación y de transportes y telecomunicaciones los legisladores resolverán sobre las indicaciones correspondientes al correcto funcionamiento de la nueva emisión televisiva tras conocer la implementación por parte del ejecutivo del nuevo examen teórico electrónico para obtener la licencia de conducir los legisladores Francisco Chaguán y Guido Girardi manifestaron sus opiniones los senadores integrantes de la comisión de transportes y telecomunicaciones Guido Girardi y Francisco Chaguán manifestaron sus opiniones por la implementación por parte del ejecutivo del nuevo examen teórico electrónico para obtener licencia de conducir el nuevo examen teórico electrónico buscará ser más riguroso y exigente el sistema de entrega de licencias de conducir de la misma forma el banco de preguntas ya no se obtendrá a través del libro tradicional adquirido en kioscos por el contrario se podrá descargar de la página web www.examen teórico.conacet.cl asimismo aumentará la cantidad de interrogantes que el postulante debe estudiar para rendir el examen es decir el sistema comenzará con un archivo de más de 800 preguntas las cuales irán variando con el fin de evitar la memorización de alternativas correctas la prueba consistirá en un total de 35 preguntas tres de ellas con doble puntuación y considerará temas fundamentales en materia de seguridad de tránsito velocidad alcohol y el uso del cinturón de seguridad casco y sistemas de retención infantil entre otros en este sentido el senador del partido por la democracia guío girardi afirmó que quienes transportan seres humanos deben actuar conforme a una actividad profesional valorando la implementación del nuevo test quienes transportan seres humanos ya sean pilotos de aviones conductores choferes de la locomoción colectiva tienen que ser una actividad profesional y si bien yo pienso que los temas de droga tienen que ver con decisiones propias de la propia vida de cada cual evidentemente eso está reñido cuando por ejemplo se desarrolla una actividad sensible como por ejemplo conducir un vehículo de locomoción colectiva ya sea un bus en San Santiago o un bus interprovincial o conducir un avión o cuando tú eres conductor de un taxi porque tienes a tu cargo no solamente la responsabilidad de la vida propia sino la de otros y eso evidentemente está reñido con el consumo de cualquier sustancia que pueda alterar tus capacidades desde el punto de vista de mantener la seguridad de las personas a las que tú estás reemportando todas las medidas de fiscalización en ese sentido tratándose de resguardar el bien común son importantes por su parte el senador de renovación nacional y presidente de la comisión de transportes y telecomunicaciones Francisco Chaguán señaló que apoyarán esta iniciativa del ejecutivo agregando que están trabajando en la implementación de otros test para quienes quieran optar a una licencia de conducir vamos a apoyar este nuevo test que está impulsando el ejecutivo a nosotros nos parece importante ya con la ley de tolerancia cero hemos logrado reducir sustantivamente la cantidad de muertes provocadas por accidentes de tránsito asociadas al consumo de alcohol fundamentalmente ya este año hemos logrado salvar más de 100 vidas esto es parte también de la tarea que ha hecho el legislativo en esta materia y en ese mismo sentido vamos a avanzar con el test de droga que también es importante para los efectos de poder establecer que el conductor conduzca en buenas condiciones y también poniendo sobre la mesa uno de los aspectos que es relevante Chile es uno de los países en que se consume una mayor cantidad de psicotrópicos y en ese sentido es muy importante que la persona no solamente conduzca sin haber ingirido alcohol sino también con la obligación de haber prescindido del consumo de sustancias psicotrópicas y drogas el puntaje máximo de un examen será entonces de 38 puntos y se requerirá responder correctamente al menos 33 respuestas para aprobar el test en un tiempo máximo de 45 minutos luego tendrá un tiempo de 10 minutos adicionales para revisar y corregir las preguntas en las que se pudiera haber equivocado cabe consignar que estas enmiendas al examen teórico se suman a otras modificaciones para el otorgamiento de las licencias a conductores no profesionales así como también la ley de formación de conductores profesionales recientemente aprobada que entre otras disposiciones establece la obligatoriedad de aprobar un examen teórico electrónico en los cursos profesionales para obtener licencia de conducir tipo A es decir taxistas camioneros conductores de buses etc además del uso de simuladores el legislador y presidente de la comisión de economía Eugenio Tuma se refirió a la disminución de las exportaciones de nuestro país en el periodo del primer semestre de 2012 estas descendieron en un 2,5% en comparación con igual periodo del año anterior aquí está la información luego que la dirección de relaciones económicas internacionales a través de ProChile informara que las exportaciones chilenas disminuyeron en un 2,5% durante el primer semestre de 2012 el senador y miembro de las comisiones de economía y de relaciones exteriores Eugenio Tuma expresó sus opiniones al respecto según la entidad dependiente de la cancillería los envíos al exterior entre enero y junio de 2012 se sumaron 46.698 millones de dólares durante ese lapso las exportaciones se redujeron especialmente hacia Estados Unidos Japón Brasil Taiwán e Italia en ese contexto el senador representante de la región de la Araucanía y presidente de la comisión de economía Eugenio Tuma atribuyó dicha baja en las exportaciones chilenas a las turbulencias económicas internacionales y a la situación del dólar eso son por dos razones una cosa el efecto que tiene de la crisis internacional particularmente Europa pero también el efecto que tiene el menor precio del dólar porque aquí se está tomando exportaciones en función de unidades productivas que tienen que ver con un valor unitario en un dólar que va decayendo cada día más en su valor y de ese punto de vista creo que es muy dañino para los exportadores para la producción y para también los trabajadores que tengamos un dólar muy bajo atenta contra la producción de exportaciones de Chile además según el legislador del partido por la democracia Eugenio Tuma la disminución en las exportaciones chilenas es una situación preocupante argumentando que son los primeros efectos en nuestro país de una crisis económica internacional naturalmente es preocupante porque son los primeros efectos de una crisis que todavía no ha llegado a Chile cabe destacar que según las últimas proyecciones del Banco Central las exportaciones chilenas totalizarán a los 79.300 millones de dólares durante 2012 el legislador Patricio Walker presentó un proyecto de reforma constitucional que crea la institución autónoma de defensor de los niños y los adolescentes aquí está junto al legislador Juan Pablo Letelier el senador Patricio Walker presentó un proyecto de reforma constitucional que crea la institución autónoma del defensor de los niños y adolescentes una figura que se encargaría de que en Chile se apliquen las disposiciones de la convención de derechos del niño en concreto la iniciativa establece que existirá una institución autónoma denominada defensor de los niños y adolescentes que tendrá como misión salvaguardar y promover los derechos de las personas menores de edad en conformidad con las competencias y en la forma que le encomiende la ley así lo informó el legislador de la democracia cristiana patricio walker quien agregó que la iniciativa legal contempla que la máxima autoridad de dicha institución durará seis años en el cargo y podrá idear proyectos de ley orientados a salvaguardar los derechos de los niños el proyecto que presentamos establece un defensor de los niños que hay una defensoría que sea autónoma de los gobiernos nocturnos que sea una especie de pepegrillo que esté poniendo al dedo la llaga en todos los aspectos que en Chile no se cumple con la normativa que establece por ejemplo la convención de los derechos del niño y que diga mire en este establecimiento educacional en este hogar de menores no se están respetando los derechos de los niños o no hay recursos suficientes para rehabilitar a los niños que son objeto de adicción a las drogas eso es un defensor del niño la idea es que sea aprobada por el Senado por cuatro tercios de los senadores que dure seis años los cargos el defensor que pueda proponer proyectos de ley propuestas reglamentarias y que también pueda canalizar denuncias no obstante que no va a cumplir con la labor de los fiscales para el senador representante de la región de Aysén del general Carlos Ibaños del Campo Patricio Wócar es importante que la figura contemplada en dicho texto legal no dependa del gobierno de turno argumentando que es necesario que pueda actuar con autonomía eso es muy relevante que en Chile exista existe por ejemplo en España en otros países de Europa y es muy importante que nos dependa el gobierno de turno para que tenga autonomía para exigir el respeto a los derechos de los niños en Chile que son vulnerados en muchos ámbitos hoy día hay listas de espera para los peritajes por abuso sexual hoy día hay 80 hogares de menores programas especializados de atención de los niños que han cerrado por falta de recursos bueno hay tantos temas en que tenemos que efectivamente luchar el proyecto de reforma que crea la institución autónoma del defensor de los niños y adolescentes comenzará su tramitación en la comisión de constitución legislación justicia y reglamento del senado estuvimos en las oficinas del senado en santiago específicamente con el presidente del senado camilo escalona medina quien participó en el concierto del pianista mario cervantes en homenaje al natalicio del libertador bernardo higgins aquí está la información hasta el salón de honor de las oficinas del senado en santiago concurrieron el expresidente de la república patricio elwin el ministro secretario general de la presidencia cristian la roulette representante de las fuerzas armadas y de orden del cuerpo diplomático del consejo municipal de chillán viejo del tribunal calificador de elecciones entre otras autoridades para presenciar junto al presidente de la cámara alta camilo escalona medina el concierto de piano el legado del maestro a cargo del chileno mario cervantes un evento realizado en homenaje al natalicio número 234 del libertador bernardo higgins durante la actividad organizada por la presidencia del senado y el centro de extensión de la cámara alta el artista incluyó en su exhibición piezas musicales del premiado pianista claudio arrau de beethoven chopin y rachmaninov poco antes del inicio del concierto el presidente del senado camilo escalona medina agradeció la participación de las personas que concurrieron a presenciarlo destacando que el evento fue realizado en honor al destacado padre de la patria muy estimado expresidente de la república don patricio elwin y señora expresidente del senado asimismo que nos enaltece con su presencia en esta tarde señor presidente del tribunal calificador de elecciones señor ministro secretario general de la presidencia señora subsecretaria del servicio nacional de la mujer señores representantes de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y de los directores generales de orden y seguridad estimados amigos del cuerpo diplomático amigos del consejo municipal de chillán viejo cuna del libertador que han venido desde chillán a acompañarnos estimados invitadas e invitados agradezco que nos acompañen en este homenaje artístico y cultural al padre de la patria además antes del concierto el titular de la cámara alta camilo escalona medina sostuvo que la presentación musical hará que el legado del libertador bernardo higgins cobije a los presentes el legado de higgins nos cobijará y se producirá esa unión necesaria de quienes son miembros de una identidad nacional que los distingue cabe mencionar que mario cervantes obtuvo la especialidad de pianista concertista y la de enseñanza superior de piano en Europa desde entonces ha formado parte del jurado de importantes concursos internacionales de piano en Europa y América Latina de esta manera concluimos este resumen informativo correspondiente al octavo mes del año 2012 llevamos hasta ustedes el trabajo que realizan nuestros 38 senadores los mismos que representan a todo nuestro país en el Congreso Nacional en Valparaíso estuvimos informando acerca de diversos proyectos de ley que fueron analizados debatidos y estudiados tanto en las comisiones que integran la Cámara Alta como en el Hemiciclo y las opiniones de nuestros legisladores en torno a temas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos un trabajo desarrollado por nuestros periodistas camarógrafos asistentes de Cámara y también editores gracias por la sintonía y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!